¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Amigos de la vida, tu encuentras otro, si quieres disfrutar de sus placeres Consiga mis cosas que quieres, o cumple el horario si tú quieres Y vuelve de ese estilo de la vida ¿Qué tal dice ese querido? ¿Qué tal dice? ¡Cuál es la cara! Con una sola dosis de terrenora, la pinche a las conversaciones chulas Contaca la cera de tus laburas, no la podrás No traes ocasiones solifarias, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Dónde está Marloso con Ángel hoy?! Bien, seguimos con todas las canciones para Ángel y para todos ustedes. Mucho para ellos. ¡Gracias! ¡Ahora para que siga bailando! ¡Gracias! 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 Yo me he perdido la esposa de la tercera y demoración lazos. Ya no he estado acá. Que si hace mucho que me ha procesado, Y tu cabalosa de Mystery, me da la inseguridad. Yo me he perdido el esfuerzo de un día que me pierdas y algún día me quedas roto Pero yo que entramos en el camino, yo seré muy orgullo y no tengo lo que lograr La emoción hoy que ya te lo aprendí y que no te sientas bien, sé que si es que lo más Y tú me gustas y ese tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Pero yo que entramos en el camino, yo seré muy orgullo y no tengo lo que lograr Pero yo que entramos en el camino, yo seré muy orgullo y no tengo lo que lograr Bueno, ¿quién quiere regalar unas preciosas palabras por acá, a la cumpleaña? ¡Eso es que sí! ¡Vámonos a la cumpleaña! ¡Vámonos a la cumpleaña! ¡Buenas noches, patas! ¡Buenos a la cumpleaña! Con la moodera, ¿no? Sí, señor, muchas gracias por la ingenio Eh, eso es... Ah! ¡Ay! Eh, de todos modos esto es un poquito para lo que ya se merece. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Pues esto es para... yo quiero ir... ¡Bravo! Eh, pues muchas gracias por venir. Y yo quiero que ya se ve. Tony, esta canción de Amorgo es música de la parte del Kocho para ti, eso dice así... En tu pelo, muchacho, dice... Ponles un aplauso para la Sarenosa Padreca, que se escuche el aplauso. Música 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 Tú Eres tú Que andré Y Yo por eso Me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Un pulso En tu boca y un palad De miel ese paliente Escucho ayer Tu voz por tus ojos y voz Por tus brazos y de pena Por tus lágrimas y voz ¡Me muero! Música 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 Risas Música Música Y esto que se dice, ¿sabes una cosa, muchachos? ¿Se dice así? ¿Dónde está el aplauso para Ángela? Yo puedo crecierte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar, ¿sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni ven, es una cruzada quizás una rosa, pero no puedo decir ¿sabes una cosa? Tu serás cuando no llegas, se me arrepende de mi corazón empiezan a vivir ¿sabes una rosa? Te quiero, esposa hermosa, y te envío en una rosa la vida que recuerda que da Hoy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuento las estrellas como bonito que sentí Hemo, tomes una rosa Y tu bebé, esposa hermosa, y te envío en una rosa Y kupé un rezato y de romántico Y tú sabés una rosa Sei lo pe tu que te quiero Y si pube la diLS Si eso fue, seré su deposo, seré su deposo. A ver, vamos a ver cómo es ese coro. A ver, vamos a ver cómo es ese coro. Aaaaaahhh, Chabella. ¿Es equivocado? ¿Cómo se llama Chabella? ¿Cómo se llama la cumpleaños? Aaaaaahhh, Chabella. Aaaaaahhh, Chabella. A ver que no me pierda, si a saber que me desvesa, yo me rimo. Aaaaaahhh, Chabella. Aaaaaahhh, Chabella. Aaaaaahhh, Chabella. Es el nombre que ella lleva. Aaaaaahhh, Aaaaaahhh. Bueno, vamos a ver, la invitamos por favor, para que venga para acá con Cocho. Se ponga al premio del Mariachi, y vamos a hacer un concurso. Si lo hace muy bien, se le va a ganar un premio. ¿De mi hijo es el premio esa noche? Una botella de bucana de 18 vatos, claro que sí. Bueno, por favor, aquí en frente al Mariachi. Primero nosotros, y luego viene usted, ¿vale? A la cuenta de tres, muchachos. Un, dos, tres, Mariachi. ¡Bien! Aaaaaahhhhhhh, Ahora vamos a ver la oportunidad, que lo voy a poder. Me retener, muchachos, con el baile del perro. Un, dos, tres, Marieti. Mi baile del perro. quero estrés bueno 1,2,3 Mar Posee coa ensayo coa ensayo que la baila que la baila que la vea bajada, que la vea empujada, 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 empujada y le ponen las manos por favor necesitamos a tres bailarinas que quieran bailar con el mariachi por favor aquí tenemos a la primera, la mirandía ahora, falta una, venga para acá aquí tenemos a la segunda y queremos a la tercera por favor dame a una de ustedes, me voy a coger un mariachi en la cintura por favor que venga ese mariachi, me voy a coger la cintura fuertemente y usted venga para que conmigo, ocho, si le da permiso, si pues lo ves que alegito, que alegito un, dos, tres, clava se prendió la fiesta esta noche, venga como se fue que volvamos a hacer un choc, se ve un choc, se ve un choc estaba echando, se ve un choc, se ve un choc No! 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 Ya se siente el pintero El mis días en mis noches Y yo no haré ni me lo siento De mis sueños te mantenham Y le digo eje A ver, así que no hay tome, tuve dos menos distantes El mis días en mis noches Y yo no voy a eliminar las cargas Y el mis en este con un tan duro Y yo digo eje No te la pases por favor Para esas tres regalinas Y ahora que se escucha, se encuentre Fuerte un aplauso por favor por Ángelo Bueno y como todo el principio tiene su final nos despedimos con una canción de ñapa Una canción que quieras escuchar Ángelo, una canción que le quieran dedicar ahí por favor El esposo Tengo una nota Yo no la tengo Ella va a cantar, la echala va a cantar Tenemos al soltero feliz, mantemos las ganas, tenemos tres de pecado Soltero feliz ¿Dónde está Terecita que va a bailar por favor? Esa no, quiero una de amor, quiero una de amor Tenemos amor en toda la vida, tenemos... ¿Cuál? Si nos deja Soltero feliz Bueno muchachos, inicia así que... Un salado Quiero hacer un saltero Es que no me levanten las manos porque me va a pegar su mujer. Lamento que habas pensado que no ha llegado. A ver, se la saben, se la saben. Más lejos está en pie, que es de la cultura. Ok. A ver, si escuchas el coro. ¿Cómo dice? Yo soy el primer momento. Yo soy el primer momento. Conmigo no es diferente, no es la excepción. ¿Y si? ¡Date en la de! ¡Date en la de! Yo no quiero con permiso. Yo soy el primer momento. ¡Paso, venga, paso! ¡Venga, paso! Disfrutando de la vida. ¡Bienvenida! Solo vamos a jugar las peores más de mi mujer. ¿Saben lo que se va a sacar? Delante al lado del sol del feliz. Hay que verte con una y desventa con otra. Que llegue a su casa. Hay una hora que quiere. Hay que no dejar. Hay que poder revisar el celular. Hay que tomar whisky. Hay que jugar un poquito. Dice, me levanté, papá, resuelvelo feliz